Beatriz Pasquel desmiente Alejandra Guzmán. Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Montezuma, desmiente las declaraciones de Alejandra Guzmán, donde asegura que nunca ha recibido ningún tipo de agresión física por parte de Frida. Luego de que el día de ayer Alejandra Guzmán hiciera público un video donde asegura que su hija Frida Sofía se encontraba mal y que incluso había agredido a sus padres Pablo y su esposa Beatriz Pasquel sale a desmentir. La mujer de Pablo, con quien tiene más de 20 años casado y tres hijos, es quien desmiente las declaraciones de la roquera. Asegurando, después de tantos mensajes sentimos la necesidad de aclarar que no hemos recibido ningún tipo de agresión física por parte de Frida. Nos causa mucha tristeza ver el dolor de Frida por todo lo que ha vivido durante su infancia y adolescencia. Entendemos que el perdón es un proceso largo y solo Frida puede saber cuándo llegará ese momento para ella. Queremos ser claros, Frida no miente, respetamos su decisión y entendemos que decide hablar sobre sus experiencias. Aclaro que no hemos recibido ningún tipo de agresión física por parte de ella, hablamos a diario y tenemos una relación maravillosa, siempre contará con nuestro apoyo. También menciona que la comunicación con Frida es muy buena, hablamos diario con ella, tenemos una relación maravillosa con Frida, nos sentimos muy orgullosos de verla bien, enfrentando lo que le toca vivir como la mujer valiente que siempre ha sido. Finalizo.